Un bañero mamá, un bañero Oye, Juan, soy yo solo un vuelo Corriendo yendo al final, soy lumbero Un bañero mamá, un bañero Un bañero mamá, un bañero ¡Ajúame, camina! ¡Ajúame, camina! Un bañero mamá, un bañero Un bañero mamá, un bañero Un bañero mamá, un bañero ¡Velera capacidad, no cuyo relato! ¡Vean! ¡Ajúame, camina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!